Este viernes, conoce la vida de nuestros santos peruanos. Levántese por favor, Fray Martín de Porres, levántese. A las 10 de la mañana, amante de los animales, tuvo el don de comunicarse con ellos. Lleven la fiesta en paz, animalitos de Dios. Los ratones de Fray Martín de Porres. A las 10 y 30, fue el santo evangelizador del Perú. Este primer viaje duró 7 años, recorriendo nuestro santo 11.000 kilómetros. Las querellas de Santo Toribio de Mogrovejo. A las 11, sin duda nuestra santa más querida. ¿Por qué no te acercas, hermana? Me muero de miedo que me piquen esos horribles mosquitos. Fuera de la cruz, no hay escalera para llegar al cielo. Los mosquitos de Santa Rosa. Tres grandes historias en este viernes santo y por América.